hola amigas como están nuevamente yo edith de la flor de 60 y fabulosa bueno les cuento me estoy yendo a una tienda porque me voy a ir a comprar unas de esas colchonetas no sé cómo se llaman para hacer ejercicios les cuento porque porque me he registrado para unas clases que son gratis en la librería y este o la biblioteca y de yoga mi esposo me iba a regalar una una membresía pero yo le dije no sea qué tal si no me gusta qué tal si después voy una vez y ya no me provoca ir más o sea nunca nunca he hecho ya yoga y entonces yo quería primero probar quería ver primero cómo era si podía o no podía porque a veces hay unos este movimiento que a veces a mi edad y ya no lo voy a poder hacerlo entonces éste le dije bueno mira eso lo que voy a hacer voy a coger esas clases gracias a dios que cuando me averigüen mi área este estaban dando estas estas este estas son 33 solamente bueno que yo sepa verdad son tres lunes fui el lunes pasado me encantó me gustó mucho así que dije déjame tratar este de ir las tres veces que son gratis y según como eso pues según como me vaya ya aceptó que mi esposo me compre la membresía para para ir a coger clases de yoga este me gustó mucho yo creo que yo creo que les recomiendo eso mira lo que quiero hacer es primeramente recomendarles ok antes de que vayan a hacerse miembros de cualquier grupo de estos son clases de estas este traten a ver este por lo menos aquí en esta área en las bibliotecas dan cursos así son cursos no son intensivos las clases que dan son bien por encima de lo básico de todo lo que ustedes quieran aprender en lo básico me entiende entonces eso también lo básico pero me va a ayudar a darme cuenta si es que es algo para mí o no antes de ir y pagar una membresía por un año me entiende les recomiendo si es que tienen la oportunidad de coger unas clases así gratis que les cuesta o sea es nada más es más que una horita una vez por semana y es bueno hacer ejercicios para aquellas personas de que no corren o caminan no hacen ningún tipo de ejercicio aunque sea una horita es un son unos movimientos bien fáciles de hacer o sea a mí me parecieron fáciles nada este que yo diga wow no puedo hubieron 22 de los movimientos que por lo menos de agarrar mi tratar de con con esta mano izquierda agarrar del otro lado la mano derecha no alcancé la maestra si muy bien muy bien agarraba su mano de una otra yo no alcancé entonces eso y otro de pararme de una posición doblando las piernas tampoco puede hacerlo pero pero si o sea el resto de ejercicios que se hizo fueron bastante fáciles para mí no o sea yo encontré que no tuve ningún problema bueno voy a parar aquí en esta tienda este a ver si hay las colchonetas esas y regreso un rato ok chicas mira lo que encontré este me parece que está excelente me gusta que tiene lo voy a cuidar quiere decir que la cartera la dejo en la casa o en el carro entonces este está por no estoy segura si está a 16.99 o 17.49 una de las dos pero me voy a llevar a este y me gusta el color que tal qué creen bueno la veo en la librería ok le voy a mostrar estoy en la librería la biblioteca es una biblioteca pequeña que está cerca cinco minutos de mi casa la principal queda en el downtown entonces es un poco de lío ir para allá porque aparte que está lejos hay mucho tráfico y para encontrar estacionamiento es un lío entonces aquí es que voy a tener las clases pueden ver lo que vine temprano porque les voy a contar algo algo que me pareció un poquito gracioso gracioso verdad todo estaba bien yo estaba feliz mis clases cuando de repente la maestra nos hizo poner como las cuatro patas y entonces lo que teníamos antes era estirar los pies para atrás entonces yo estaba en la segunda línea tenía una señora hacia el frente mío y cuando de repente la señora del frente mío estira sus pies y literalmente su pie dio ahí en mi cara y yo ¿qué cosa? no así que decidí esa de qué me volví un poquito más para allá y dije la otra semana vengo temprano y me voy a poner al frente porque yo no quiero ir de nadie dándome mi cara olernos pies a nadie no es nada agradable así que bueno viene temprano están sacando las sillas de la clase anterior y en un segundo porque empieza a las seis la clase entonces ya yo estoy aquí tranquilita y me voy a poner un lado donde no moleste a nadie y nadie me moleste a mí les cuento después ok señoras estamos esperando por la maestra que está un poquito retrasada dicen unos cinco minutos pero estamos aquí sentaditas esperando para la clase bueno chicas ya estoy en mi carrito este ya terminé la clase de yoga estuvo súper divertido súper lindo hicimos un par de ejercicios diferentes que los de la semana pasada y este les recomiendo nuevamente no me voy a cansar de recomendarles que si pueden se den un chancecito y cojan unas clasecitas solamente una horita este en el día y este y hay un momento donde que ya hace una meditación nos hace hacer una meditación nos echamos y nos empieza a hablar y así todo nuestro cuerpo es el momento que puede estar haciendo tantos ejercicios este que no somos fuertes ok pero después de esos ejercicios este ya se nos hace relajar entonces ya todo tu cuerpo se relaja meditas tu mente se relaja y este con esa campanita que tiene tan lindo cuando suena se relaja y y uno se siente rico así que chicas ahora sí este ya terminé me voy a mi casita a darme un bañito y a relajarme un ratito ok bueno chicas espero que algunas de ustedes me escriban que me digan me digan seguí tu consejo me fui me cogí una clase de yoga y me fue de esta manera y este cuéntenme cuéntenme cómo les fue y este si hacen otro tipo de de ejercicios como el tai chi me encantaría coger clase de tai chi eh he tratado una vez pero no es tan fácil como se ve es súper lento y lindo pero no es tan fácil ok desde ahora les digo traté pero si cuéntenme díganme este qué ejercicios hacen a qué se dedican si algunas de ustedes van a yoga cómo les va cómo les gusta y ya bueno si les gustó el video pues compartanlo denle like y este y las veo en el próximo video las quiero mucho que Dios me las bendiga hasta la próxima chao